La huella se llegó hasta Bluebell para mostrarte todo lo que sucedió en el agasajo de voluntarios que la organización Junior Achievement organizó. Quedate ahí, no te pierdas estas imágenes. Estoy acompañada por José Guillermo Godoy, director de la Fundación Junior Achievement. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Virginia? ¿Bien? Muy bien, quiero que nos cuentes un poco de qué se trata el evento. El evento consiste en agasajar a los voluntarios que durante el periodo 2009 capacitaron a chicos de toda parte de la provincia y se fueron a distintos puntos de la provincia de este programa de forma voluntaria, de honora, y entonces es un modo de agasajarlos, entregarles un certificado de reconocimiento y que entre ellos compartan experiencias con los chicos. Estoy acompañada por Sebastián, que nos va a contar cómo fue su experiencia como voluntario durante el 2009 en la Fundación. ¿Cómo está? ¿Qué tal, cómo está? La verdad que la experiencia fue muy positiva, puesto de que uno puede volcar todos los conocimientos de la experiencia con los chicos y uno va notando con el transcurso del tiempo que los chicos van asimilando y van aprendiendo cosas nuevas que les pueden servir para el futuro. ¿En tu caso hiciste el voluntariado de secundario o de primario? En mi caso hice el voluntariado del secundario, lo que fue en el programa La Compañía, el cual consiste en que los chicos tienen que crear una empresa desde su director de recursos humanos, desde su director general, hasta quién van a ser los vendedores y cómo vender su producto. ¿Exitosa la compañía? La verdad que sí, fue muy exitosa. Es un programa que es muy positivo, digamos, para quienes somos los voluntarios. Por eso es que yo llamo a todas aquellas personas que quieran formar parte del Voluntario de Junior Achime, puesto que puede volcar, digamos, sus distintas experiencias que va teniendo en su vida laboral y le enseña a personas que son más pequeñas, chicos de 15 años, 16 años, que van aprendiendo de esa experiencia que tiene uno. Estoy acompañada por Susana, quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu experiencia y cuál fue el programa en el que participaste. Bueno, el programa en el que participé fue de turismo, sí, con el ente Tucumán Turismo. La verdad que es súper enriquecedor, no tan solo para nosotros, sino también para los chicos, por ahí que vayan viendo cuáles son los alcances que tiene el turismo, cuáles son las oportunidades que hay de negocios. En nuestro caso, la compañía que eligieron los chicos fue, en algún momento fue pensada en servicio, pero era complicado, hicieron producto y el producto final fue maravilloso, la verdad. Fue una folletería de hierbabuena. Así que los chicos terminaron súper contentos y entendiendo lo que es el día a día de una empresa, los conflictos que pueden surgir, cómo poder aplacar por ahí muchas discusiones que van surgiendo en la creación de un producto, pero súper enriquecedor, la verdad. Un saludo para La Huella y para todos. Los invitamos a todos, nuestras oficinas están en Chacabuco 335 Planta Alta, nos pueden escribir a nuestra casilla de correo, oficinajtucumán.org.ar, ahí nos pueden mandar con sus datos, su domicilio, su teléfono, su nombre, si quieren su CV también, y nosotros lo incluimos a la lista de voluntariados y les decimos todas las distintas opciones que hay de programas para chicos de 5 a 21 años, en distintos puntos de la provincia, en distintas escuelas rurales, urbanas, de barrio, de todo tipo de escuelas y es una experiencia hermosa porque es muy lindo participar con chicos e inculcarles los valores del emprendedor. Un saludo a La Huella, muchas gracias por la nota.